En el fandom de Attack on Titan casi nunca sabemos que esperar aparte de la muerte de nuestro personaje favorito Una de esas cosas fue que en la misma semana que salió el episodio 8 de la temporada final En el cual cerramos el arco de Marley con algo fuertísimo como lo fue la muerte de Sasha Browse El personaje de Sasha Browse Y si no lo has visto bro, fue hace unos días, velo, no es spoiler, ok? Bueno, regresando al tema Entonces, esta misma semana el trending topic y lo que llamó la atención internacionalmente No fue la palabra Sasha que si fue trending el domingo Si no, titanes con short Así es muchacho La versión de Malasia nos presentó como censuraron a los titanes poniéndole estos increíbles shorts Por lo tanto, si te gusta esta playera 100% real no fake de Shingeki no Malasia Deja tu like abajo, si llegamos al mil podemos ver si sacamos allá unas cuantas Dicho esto, es momento de hacer válido un clickbait Kakashi maldito clickbait Si soy, vamos a hablar acerca del manga 137 Así es, esperaba titanes con shorts Pero no soy yo, Dio Que nos trajeron, uff, un avance tremendo en la trama Así que terminamos esto Mil likes Antes de comenzar el video me gustaría decir que si tengo la duda acerca del Shingeki no Malasia Si de verdad es real eso de los shorts o si será fake Si alguien sabe si es verdaderamente fake o real que lo deja abajo Yo tengo la duda acerca de si podría ser fake aún Pero pues bueno, ahora si, vamos a empezar a hablar de los spoilers del manga 137 No podemos subir las imágenes tal cual así en grande pero pues vamos a dejar el link de twitter de la persona que pues ha estado subiendo desde hoy temprano las imágenes ¿vale? En estas imágenes tenemos un montón de información De verdad, se puede ver lo que sería una especie de origen de los titanes donde Shingeki supuestamente está hablando acerca del origen de la materia orgánica incluso en nuestro mundo Y se nos enseña lo que podría ser una de las etapas del desarrollo de la vida Ya que antes de que pues en la teoría de la evolución dice que la tierra pasó por varias etapas antes de llegar a la que estamos Y que dentro de esas varias etapas se divide por eras en las cuales pues estaban los dinosaurios y tal Bueno, nos ubicamos en la era en la cual la vida no había salido del agua Ojo acá Y se enseña también lo que es la construcción de las cadenas de ADN Las cadenas de ADN es de lo que estamos hechos todos Todos los seres vivos, animales, plantas, lo que sea, hasta un vegetal tiene ADN Por ejemplo, si tú agarras un tomate, tiene determinados números de ADN ¿vale? Nosotros tenemos un determinado número de cromosomas que forman el ADN ¿vale? Todo lo que existe, materia orgánica, tiene esta ADN Que es la organización específica de ciertos elementos químicos ¿vale? Sin irnos tanto a lo específico En estas primeras páginas se nos enseña como una relación con uno de estos animales En esta era la alucigenia Este ser vivo, este organismo que aparentemente habitó una de estas etapas Y que supuestamente se encuentra extinto y que fue bastante problemático La verdad es que no hay mucha información Y lo que podemos sacar es meramente interpretativo Ya que se parece al titán definitivo de Eren Podemos ver como tiene esas espinas saliéndole por todos lados ¿ok? Y Sayama nos enseña cuál fue la base para crear al titán definitivo de Eren ¿Vale? Eso es importantísimo Y más allá de lo que sería orgánicamente Pienso que es enseñarnos en qué lo basó Hajime y Sayama Bien, este diseño también fue para Ymir Fritz Ya que en la primera escena en la cual sale con esta transforma Podemos ver como tiene esta médula saliendo Por lo tanto esta alucigenia es el modelo del titán fundador en sí Cuando Ymir Fritz cae dentro del árbol de los caminos Podemos ver como se une con lo que sería esta alucigenia Que representaría el poder de la vida orgánica como dice Kruger Y pum, se crean los titanes Muchos interpretan y sacan teorías Pero vale, no hay traducción Entonces yo únicamente estoy comentando lo que interpreto visualmente Visualmente tenemos en la dimensión de los caminos dos elementos importantes Tenemos el titán de Sieg Jaeger, el bestia Y el titán colosal del cual están hechas las murallas Esto es importante porque vemos como Sieg ha hecho una muralla con tres castillos Con el colosal ahí Esta muralla como si estuviese formando a los colosales que formaron las murallas de Carl Fritz Hay que recordar que Sieg es el último descendiente del linaje de Carl Fritz Y que estaría bajo los efectos de este llamado pacto de renuncia a la batalla Que Carl Fritz hizo para crear las tres murallas Entonces se estaría representando este pacto con estos dos poderes Y estos dos personajes encontrándose en la dimensión de los caminos Mientras tratan de moldear lo que sería esta realidad de los muros O quizás algo más grande Otro detalle importante es como Eren, la cabeza de Eren De hecho la saqué de mi figura, vean Como la cabeza de Eren termina cayendo y explotando por fin el titán O sea, le estalla en esta parte Ese es el video más interactivo del mundo, eh Le estalla en esta parte, cae la cabeza Y termina formando junto con Reiner el mito de Elos La cabeza de Eren y Reiner terminan formando el mito de Eros ¿Se acuerdan? Con la cabeza del demonio de la tierra y Eros parado O sea, es una viñeta impresionante, vean O sea, el video más interactivo del mundo con la cabecita aquí Vean, la estatua de Eros Cosplay de bajo presupuesto con figuras Un Funko y un Kotobukiya Entonces, aquí tenemos como ellos representan esta figura de Eros Impresionante como Reiner termina siendo el héroe Como habíamos dicho en varios análisis y tal, ¿no? Como Reiner iba a interpretar esta figura heroica Y al final Eren a lo Lelouch Terminaría pues siendo el malo El malo maloso También otro tema interesante que seguro habrás escuchado Es como aparecen los anteriores portadores de usuarios del titán O sea, podemos ver a anteriores portadores del titán bestia Como lo era Tom Schaubber Podemos ver al propio Grisha Yeager anterior al titán de ataque Muchos han dicho que están reviviendo personajes Y algunos ya habrán leído de ello Pero no es así No están reviviendo personajes Pero sí todas las almas se encuentran en la dimensión de los caminos Y bueno, vamos a aclarar esto, ¿vale? Ese es el poder titánico Que digamos que es el modelo del poder, ¿no? Este modelo tiene las almas, fantasmas, memorias Lo que sea de varios portadores Está hecho de muchos fantasmas O sea, y el portador actual Pues intercambia o se conecta de alguna forma con este poder, ¿no? Que a su vez es el mismo O sea, Eren es este poder Pero a su vez no es Eren Ya que, como ya explicamos Está conformado por fantasmas de varias personas Por materia orgánica y demás Lo que habíamos visto O lo que veíamos con alucinaciones Como podría llamarse Con esta bacteria que se enseña en este capítulo Es como estos fantasmas Estas memorias Empiezan a fusionarse con la persona Que tiene el poder Ya que vimos como Eren Pues bueno, recibía memorias De Kruger, de su papá y demás Entonces, vemos este proceso, ¿no? Bueno, también en este episodio Se hace una conexión O un simbolismo bastante interesante Con el árbol de Ligdrasil El árbol de Ligdrasil Es el árbol sagrado de la mitología nórdica Que supuestamente cruza los nueve reinos Es un árbol invisible, claramente Que conecta de una manera Más allá del tiempo y el espacio Las nueve realidades Donde el Midgard Donde supuestamente se encuentra el mundo humano Está hecho con los huesos Y, este, bueno Los huesos formaron una gran muralla Del titán de Ymir Entonces, el titán de Ymir Era un gigante de escarcha Del cual se utilizaron sus huesos Su carne, todo Para crear el Midgard Es decir, este mundo esférico humano En el cual estamos hechos de materia orgánica Por lo tanto, sería una cierta Exploración más interesante Acerca de todos esos elementos De la mitología nórdica Y el cómo quizás Este océano primigenio Se formó con los huesos De este gigante de escarcha Que da nombre a La fundadora de los titanes Ymir Pritz De verdad que es un capítulo Muy interesante Ya que este árbol También puede utilizarse Como una especie de alusión A lo que sería un multiverso Es decir, un universo En el cual las realidades Se dividen Como si fuesen esas ramas De un árbol Y cada posibilidad importante Florece como si fuese una hoja Nuevamente El contexto Y la traducción Haría totalmente un favorzote Teniéndola Pero bueno Son simples interpretaciones Con los spoilers en japonés ¿Vale? De hecho esto Yo creo que ya abarcamos Todo lo que hay importante De spoilers Yo te puedo narrar Página por página Pero no es lo mismo Son simples spoilers Y es lo que ya sabemos Nuevamente Yo pienso que no es importante Arruinarles A quienes esperan el capítulo Pero simplemente Ya sabiéndolo Es súper importante Y súper intenso Dan ganas de hablar Así que En este video No es un análisis serio Únicamente hablamos ya Con los elementos que tenemos Así que Te espero mañana Con el capítulo del anime Y posiblemente el lunes Ya tengamos completo El manga traducido Si no es que Dentro de un rato Porque Nuevamente Nunca sabemos que esperar ¿Vale? Muchas gracias Nos vemos muy pronto Gracias Gracias Gracias